Hola chavales, ¿qué tal estáis? ¡Holes! ¡Lo como! Este viernes 17 de septiembre, THQ Nordic celebrará su décimo aniversario con un streaming en el cual habrán muchos anuncios. Bueno, y nosotros lo que vamos a hacer es aprovechar este evento para hacer la colaboración más épica de YouTube, básicamente. Bueno, como ya dijo, has de enojado, este evento se va a celebrar el día 17 de septiembre, y bueno, ¿qué hora se va a celebrar? Pues va a ser a las 7 horas españolas, a las 7 de la tarde, a las 9 de la tarde, ¿vale? Andy enojado, me la ha liado porque me la han dicho por WhatsApp, y yo la verdad es que me creía, de verdad, que de verdad que me creía. Que el evento iba a las 9, pero él me dijo que era a las 7, y yo como no entiendo nada de horas de distintos países, pues me la ha liado, ¿vale? No pasa nada, cosas que pasan. Sigamos con el vídeo y vaya cara de tonto de maquiao. Y a las 3 pm horario de Venezuela. No te lo pierdas porque va a ser un evento súper épico, y también si queréis apoyar los dos canales, pues estar un streaming en los dos canales. Es la mejor forma de apoyar a nosotros, a los dos. Y podrá ser visto en ambos canales. Adiós. Yo fui Andy enojado, y te mando un beso no como desde la distancia. Adiós.